Hola, el día de hoy he querido reunir algunos alimentos que tienen unas cualidades extraordinarias para nuestra salud para preparar un smoothie al que yo he llamado Rura Vida. Entonces, para este smoothie vamos a aprovechar todas las cualidades antioxidantes de las papayas. También tendremos este efecto diurético e hidratante que nos van a regalar los pepinos. Por otro lado, el jengibre, esta raíz milimaria, actuará como potencializador del sistema inmune. Vamos a utilizar también limones para aprovechar todo su efecto antibacterial. Utilizaremos también el cristal de la sábila que tiene unos beneficios curativos y renovadores. Y por último, vamos a utilizar también la cúrcuma que nos ayudará a neutralizar todos los efectos de los radicales libres y va a prevenir un poco la inflamación. Entonces, todo listo para preparar nuestro smoothie Pura Vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!